Entonces en este ejercicio nos dice que en la preparación de 830 ml de una solución de cloruro de calcio se utilizaron 750 gramos de agua. La densidad de la solución es 1,14 gramos por ml y nos pide determinar la concentración de la solución en porcentaje masa-masa de calcio, porcentaje masa-volumen de calcio y también la concentración en partes por millón de calcio. Nos están dando aquí como datos los pesos atómicos del calcio y del cloro y nosotros con eso podemos resolver el problema. Entonces lo primero que ustedes deben ver es lo que se les está pidiendo y los datos que nosotros tenemos. Fíjense que en el inciso A me está pidiendo porcentaje masa-masa y eso para ustedes ¿qué es? Es la masa del soluto sobre la masa de solución multiplicado por 100. Entonces para responder yo, el inciso A, necesito la masa de calcio y necesito la masa de la solución. Entonces vamos a ir por parte, lo que se nos pide es lo que vamos a tratar de encontrar. Bien, entonces aquí resolviendo el ejercicio 1. Nosotros acá nos dice que tenemos un volumen de solución. Vamos a colocar esto. Datos. Bien, el volumen de la solución entonces nos dice que es 830 ml. Ya, 830 ml. ¿Y qué se utilizaron para preparar estos 830 ml? Ya, una masa de agua. La densidad de la solución es 1,14. Entonces esto de acá es 1,14 gramos por ml. ¿Sí? Bien, entonces para basarnos en el inciso A, como les decía, después vamos a ver el B y el C ya. Necesito la masa de calcio y la masa de la solución para poder responder este inciso A. Entonces fíjense que acá nos está dando el volumen de la solución y también nos está dando la densidad de la solución. Cuando ustedes ya le den el volumen y la densidad de una solución, ustedes tranquilamente pueden pasar a la masa de la solución o viceversa ya. Si ustedes le dan la masa de la solución y también la densidad de la solución, ustedes pueden pasar a volumen de solución. Entonces esto va de la mano, ¿no? Ustedes saben que la densidad les relaciona a la masa y el volumen. Entonces esto de entrada ustedes ya lo tienen, ¿sí? Podemos hallar la masa de solución porque tengo el volumen y tengo la densidad. Entonces como nosotros ya sabemos, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Pero yo en este caso necesito la masa, entonces de aquí yo voy a despejar esto, ¿no? Voy a decir que la masa es igual a la densidad por el volumen de la solución. Y listo, solamente me queda reemplazar datos, ¿ya? La densidad de la solución me dice que es 1,14 gramos por ml, ¿no? 1,14 gramos por ml, ¿sí? El volumen de la solución me dice que es de 830 ml. ml con ml se va, ¿ya? Y ustedes en este caso ya tuvieran ya la masa de la solución, ¿ya? Entonces 1,14 por 830, ¿ya? Y ahí tengo una masa de 946,2, ¿ya? Entonces aquí 946,2 gramos de solución. Listo. Eso es lo que ustedes tienen como masa de solución. Entonces, para responder el inciso A ya tenemos una parte, ¿cierto? Entonces ahora nos falta la masa de calcio, ¿sí? Nos falta la masa de calcio. Entonces aquí no debemos olvidar que una solución, ya, o vamos a colocarlo de esta manera, ya. Que la masa de una solución está compuesto por la masa de un soluto más la masa de un solvente. En este caso el solvente, por lo general, ya, el solvente universal, como le dicen, ¿no? Es el agua, ¿sí? Entonces podemos también verlo de otra forma. La masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto. El soluto en este caso es el cloruro de calcio, ¿sí? Cloruro de calcio, ¿no? A ver. Sí, cloruro de calcio, ¿ya? Cloruro de calcio más la masa del agua. Ya, nada más que eso. Entonces fíjense que ustedes ahora tienen la masa de la solución y también tienen la masa del agua, ¿no? Eso se los dio como dato. Entonces lo que ahora yo necesito es la masa del cloruro de calcio. Entonces de aquí despejando esto, ¿cómo me queda? Que la masa del cloruro de calcio es igual a la masa de solución menos la masa del agua, ¿ya? Listo. Entonces aquí la masa del cloruro de calcio va a ser igual, la masa de solución 946,2 gramos, ¿cierto? Listo. La masa del agua 750 gramos, ¿ya? 750 gramos, ¿ya? Entonces nosotros hacemos esa resta, ¿ya? 946,2 menos 750, ¿ya? Listo. Ahí nosotros tenemos la masa del soluto, ¿ya? 196,2. Entonces acá 196,2 gramos, ¿ya? De cloruro de calcio. No se olviden. Listo. Fíjense que ahora ustedes ya tienen la masa de la solución y también tienen la masa del soluto, que es el cloruro de calcio. Entonces en teoría nosotros ya podemos resolver el inciso A, ¿no? Ya podemos hacer eso. Pero acá hay un detalle. Oye, si ustedes le dijera, ¿ya? El porcentaje, ¿ya? De cloruro de calcio en masa a masa, entonces nosotros ya podemos resolver este problema porque ya tengo el soluto y tengo la masa de la solución, digamos. No tengo más problema. Ya estaría resuelto. Pero acá, lo que en este examen me está pidiendo es iones de calcio, ¿ya? No de cloruro de calcio. No masa de cloruro de calcio. Iones de calcio. Solamente del calcio. Entonces lo que yo tengo que hacer acá, ¿sí? Es hallar la masa solamente del calcio. No del compuesto en total o del compuesto en sí. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a decir esto, ¿ya? Voy a decir que la masa de calcio va a ser igual, vamos a partir de todo el compuesto en sí, de los 196,2 gramos de cloruro de calcio. Ya, nada más que eso. Después ustedes, para pasar de la masa total de un compuesto a la masa solamente de un solo átomo, ya, o de un solo elemento, en este caso el calcio, tienen que llevarlo todo esto a moles, siempre, ¿ya? Siempre tienen que llevarlo a moles. ¿Cómo hago eso? Necesito hallar el peso molecular de este compuesto. ¿Sí? Si tuvieran cualquier consulta o quizás estén yendo muy rápido, me dicen, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan porque esto yo ya sé, ¿ya? Entonces no tengan miedo en preguntar que yo voy a tratar de responderle, ¿ya? Entonces acá, el peso molecular a qué va a ser igual, ¿ya? Yo sé que como me ha dado de datos, ¿no? El elemento o el peso atómico del elemento es 35,5, ¿ya? Entonces acá del cloro ya lo tengo y del calcio es 40, ¿ya? Entonces acá yo tengo dos átomos de cloro, ¿no? Entonces sería 2 por 35,5, ¿ya? Más solamente un elemento del calcio más 40, ¿no? Entonces ahí yo tengo el peso molecular, ¿ya? Entonces aquí haciendo el cálculo sería 2 por 35,5 más 40, ¿ya? Nada más que eso. Entonces ahí tengo el peso molecular 111, ¿no? Aproximadamente. 111 gramos sobre mol. Listo. Es eso el peso molecular. Ahora acá vamos a pasar a moles, ¿ya? Entonces acá, fíjense, para que los gramos se vayan, más o menos así yo pensaba antes, ¿no? Para que los gramos se vayan tienen que estar por debajo de la fracción, ¿no? Y los moles, como yo quiero llevarlo a moles, tienen que estar por la parte de arriba, ¿no? Y listo, va a ser a donde yo quiero llegar. Y siempre va a ser así. Normalmente a eso se le llama por conversión. Por conversión ustedes llegan más rápido a la respuesta, ¿ya? Hay otros docentes que utilizan todavía la regla de 3,5, ¿no? Dicen, si aquí hay dos moles o una masa, ¿cuánto va a haber en un mole? Y hacen un X. Pero eso muchas veces tarda, ¿ya? Muchas veces tarda, es muy voltero, no sé cómo decirle. Y hacerlo muchas veces por conversión resulta más fácil, ¿sí? Entonces ustedes dicen que en un mol de cloruro de calcio existe 111 gramos de cloruro de calcio. Entonces fíjense que ustedes esto y esto se va y ya lo tienen en moles de cloruro de calcio, ¿ya? Pero aquí vamos a continuar todavía, ¿ya? Vamos a seguir haciendo una conversión más o dos conversiones más. Fíjense que ustedes en este compuesto de cloruro de calcio tienen un átomo de calcio, ¿ya? Entonces ustedes van a decir que en un mol de cloruro de calcio tengo un mol de ión de calcio. Suponiendo, ¿ya? Vamos a suponer solamente que aquí no me dijeran la pregunta para el calcio, sino solamente para el cloro, ¿ya? Entonces aquí fíjense que ustedes tienen dos átomos de cloro en el compuesto. Entonces aquí sería dos mol de ión cloruro. Si fuera que nos estuviera preguntando para el cloro. Pero este no es el caso, ya solamente suponiendo. Entonces solamente tenemos que fijarnos en el compuesto cuántos átomos tenemos, ¿ya? O que conforman ese compuesto, ¿ya? Nada más que eso. Bien, entonces acá ustedes van a decir que en un mol de cloruro de calcio existe un mol de ión calcio, ¿ya? Listo, es eso. Esto y esto se va. Después lo último que nos queda, ¿no? Como nosotros ahora mismo queremos pasar, se podría decir, a la masa. Porque como les dije, ¿no? En el inciso A lo que nos está preguntando es la masa del calcio sobre la masa de solución. Entonces aquí, por ahora no quiero los moles, quiero la masa, ¿ya? Entonces aquí todavía voy a continuar la conversión. Voy a decir que en un mol de ión de calcio existe 40 gramos de calcio, ¿no? A ver acá. De calcio. Ya. Esto y esto se va. Ahí yo tengo la masa de calcio. Y fíjense, no hemos evitado hacer regla de tres simple haciendo solamente conversión, ¿ya? Y llegamos al mismo resultado. Este, evitando hacer, perdón, esta regla de tres simple, ¿ya? 196,2. Entonces aquí 1 por 1, que nos va a dar lo mismo, por 40, dividido entre 111 por 1, por 1 otra vez. ¿No? Listo. Es eso. Y ahí tenemos la masa de calcio. 70,7. ¿Ya? 70,7 gramos de calcio. Listo. Es eso. Entonces ya tenemos todo para resolver el inciso A. Como les decía, ¿no? Siempre ustedes tienen que fijarse lo que les está pidiendo el ejercicio, ¿no? Me dice porcentaje masa a masa. Entonces yo lo que necesito es la masa de calcio y la masa de solución. Y esto ya está resuelto. Ya tengo la masa de solución. Fíjense que lo hicimos por acá. Y también tengo la masa de calcio. Ya puedo responder tranquilamente esto. El porcentaje de calcio. ¿Ya? Vamos a colocarlo de esta manera. ¿Ya? El porcentaje masa a masa del calcio. Va a ser igual a los 70,7 gramos de calcio. Dividido entre la masa de solución. ¿Ya? 946,2 gramos de solución. ¿Cierto? Y como nos piden porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el 100%. Listo. Esto ya está. Entonces acá, 70,7 dividido entre 946,2 por el 100%. ¿Ya lo resolvó? 7,47, ¿no? Sí, es eso. 7,47%. ¿Ya? Y esto es el inciso A para ustedes. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto? O sea, lo que no se ha entendido. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Sobre ahí cuando calculó la masa del soluto. ¿Cómo lo hizo? Es la primera. ¿Aquí la masa del soluto? ¿En esta parte? Es un poco con la densidad y el volumen. Ah, ¿esto es la masa de la solución? Sí. Ah, ya. Este, bien. Este, como les iba mencionando, ¿no? Al inicio, ustedes cuando tengan el volumen de solución y tengan la densidad de la solución, ¿ya? Nunca se olviden que si tienen esos dos datos, pueden tranquilamente pasar a saber la masa, les decía, ¿no? Ahora, suponiendo que en el examen a ustedes les dice la masa de la solución y también les da la densidad de la solución, ¿ya? También ustedes pueden pasar a volumen de solución. Entonces, la densidad a ustedes siempre les va a relacionar la masa y también les va a relacionar el volumen, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Entonces, ya, por fórmula, esto es fórmula, ¿ya? Densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, ustedes conocen el volumen de la solución. Lo que ustedes quieren saber ahora mismo es saber la masa de la solución. Entonces, de acá despejando de esta fórmula, ¿no? Que densidad es igual a masa sobre volumen. Despejo y me queda que la masa es igual a densidad por volumen de solución, ¿no? Entonces, acá la densidad yo ya sé que es 1,14 gramos por ml. Esto ya sé. El volumen de la solución, como les decía, me lo dio como dato que está en el enunciado, ¿ya? 830 ml de solución. Entonces, acá lo único que es reemplazarnos ml con ml se van. Y yo sé que 1,14 por 830 me va a dar 946,2 gramos de solución. Y ustedes así hayan la masa de la solución, ¿ya? Como les decía, solamente es con la densidad. Cuando ustedes le den la densidad, siempre van a poder pasar de volumen a masa o de masa a volumen, ¿ya? Y viceversa. Y así, ¿ya? Pero siempre que ustedes tengan como dato la densidad, ¿ya? No sé si Sigue tiene duda en eso. Ah, ya. Gracias. De todas formas, igual creo que lo está grabando el compañero, así que se los va a pasar el video, ¿ya? Desde el inicio está grabando. Bien. Entonces, ustedes ahí obtienen el inciso A, ¿ya? Ya lo tenemos respondido, ¿ya? Porcentaje, masa, masa de calcio. Ahora, fijémonos que el inciso B me dice, porcentaje, masa de calcio entre volumen de solución. Eso es lo que me está pidiendo el inciso B. Y fíjense que ustedes el volumen de solución ya lo tienen de antemano, ¿sí? Son los 830 ml de solución. Y la masa del ión de calcio, nosotros ya lo hemos sacado, es 70,7 gramos de calcio. Entonces, en otras palabras, esto ya está, ya tenemos todos los datos, ya podemos responderlo tranquilamente. Entonces, aquí el B, porcentaje, masa, volumen de ión de calcio, va a ser igual a los 70,7 gramos de calcio, dividido entre el volumen de solución. Y como les dije, ese volumen de solución a ustedes se los ha dado como dato en el examen, 830 ml, ¿ya? Entonces, acá voy a reemplazarnos y voy a decir 830 ml. Y aquí nunca se olviden, ¿ya? Estas unidades siempre tienen que estar en ml, no tienen que estar en litro, ¿ya? Por si acaso, el porcentaje de masa, volumen, es la cantidad de soluto que hay sobre 100 ml de solución, ¿ya? Entonces, aquí la unidad siempre tiene que estar en ml, ¿ya? No tiene que estar nunca en litro o metros cúbicos, otras unidades de volumen, ¿ya? Por si acaso. Entonces, aquí multiplicando por el 100%, ya tengo la respuesta, ¿no? Tengo todos los datos, 70,7% y aquí 830. Listo, es eso, ¿ya? 8,52% masa-volumen, ¿ya? Y listo, eso es el inciso B, ¿ya? Ahora vamos por el inciso C. El inciso C me pide la concentración en partes por millón de calcio, nuevamente, ¿no? Entonces, aquí, recordando un poco lo que es partes por millón, ¿no? Partes por millón me dice que son los miligramos de soluto, ¿no? Los miligramos de soluto sobre los litros de solución, ¿no? ¿Listo? En volumen, obviamente. Y esto tiene que estar en masa. Masa en miligramos de soluto y volumen en litro de solución, ¿sí? Entonces, fíjense que la masa del soluto, en este caso el calcio, ya lo tengo, ¿ya? El volumen de la solución también ya lo tengo yo, o sea, son los 830. Lo único que tengo que hacer acá es una conversión, pasar de ML a litro y de los gramos de soluto a miligramos. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, esto también ya lo tenemos. Está sencillo. Ya, vamos a responder el inciso C. La concentración en parte por millón, ¿ya? Como les decía, eso es la división, vamos a decirlo así. De los gramos de soluto entre el volumen de solución, 830 ml, ¿ya? Eso solamente, ¿ya lo tenemos, ya? Pero como les mencioné, ¿no? Lo que se caracteriza a las partes por millón es que acá los gramos los necesitamos en miligramos. Bueno, entonces yo sé algo, ¿ya? Que los gramos, o que un gramo de calcio, tiene mil miligramos de calcio. Y eso está en conversión, eso ustedes deberían saberlo, ya. No es algo que solamente es para el calcio, ¿ya? Un gramo tiene mil miligramos, ya, para cualquier sustancia. Esto y esto se va y ya lo tengo. A ver, creo que aquí me equivoco. A ver, a ver, a ver. Se me estaba yendo a mí más. Un gramo, ahora sí, un gramo tiene mil miligramos de calcio. Ahora sí, ¿no? Esto y esto se va y ya lo tengo en miligramos, ¿ya? Esto es por conversión, como les decía, es más rápido que hacerlo por regla de tres simples, ¿ya? Listo, ya lo tengo en las unidades que quiero para la parte por millón. Ahora me falta el volumen de solución. Como les había mencionado, esto tiene que estar en litro, ¿ya? Ahora, eso me dice las partes por millón. Entonces acá, yo digo, ¿no? Que un litro, para que ML se vaya, no, con ML tiene que estar arriba. Tiene mil ML. ML, ML con ML se va y listo. Fíjense que ya ustedes lo tienen. En miligramos de calcio sobre litro de solución. Y ya está esto, ¿no? Nuevamente con la calculadora. 70,7. Esto de acá lo vamos a borrar, ¿no? Voy a multiplicarlo acá arriba. 70,7 por mil. ¿Ya? Y abajo, este, nada, ¿no? Aquí más bien, nuevamente se multiplica por mil. Dos veces por mil. Por mil, ¿ya? Listo, es eso, ¿ya? 85,180,7, ¿ya? 85,180,7 miligramos sobre litro les va a dar parte por millón, ¿ya? O si quieren, igual lo pueden colocar en miligramos sobre litro. No hay problema. No hay pedo como quien dice. Miligramos sobre litro, ¿ya? Como ustedes lo vean. ¿Ya? Pero bueno. ¿Tienen alguna consulta en este punto? A lo que quizás no se haya entendido. Ya. Entonces, este, vamos a esto. A ver. Todo claro. Ya. Ya. Como les decía, esto está siendo grabado, ¿no? Muchas veces quizás algunas personas tienen un poquito de miedo a preguntar, ¿no? Que pasa muchas veces. Pero, este, siempre es bueno sacarse de dudas. Y de todas formas, el compañero lo está grabando, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Ya lo tenemos cubierto, ¿ya? Bien. Entonces, aquí el segundo ejercicio. A ver. Me dice que se mezclan 35 ml de solución de ácido sulfúrico 2,5 mol sobre litro, dice, ¿no? 28 ml de ácido sulfúrico al 15% en masa y densidad, notando la densidad. No se olviden que de densidad ustedes pueden pasar de masa a volumen, ¿no? 65 ml de disolución de ácido sulfúrico 0,47 mol sobre litro y 300 ml de agua, ¿ya? Considerando volúmenes aditivos, ¿ya? Cuando les diga esto, volúmenes aditivos, sin entrar mucho en teoría, ¿ya? No voy a entrar mucho en teoría, porque sé que no es el caso ahora mismo de esta auxiliatura. Pero lo que les puedo decir con esto, para resolver ejercicios netamente, es que ustedes, en resumidas cuentas, les dice que pueden sumar volúmenes, ¿ya? ¿Y qué volúmenes? Volúmenes de agua, con volúmenes de solución, lo que sea, ¿ya? Lo único que les dice eso es que ustedes pueden sumar volúmenes, nada más, ¿ya? Como cuando ustedes tienen un refresco, por ahí, suponiendo, ya quieren mezclarlo con café, aunque no tenga ninguna lógica, ya, pero suponiendo, ya, si ustedes mezclan 300 ml de arce de refresco con 300 ml de su café, ya, suponiendo, van a tener 600 ml, ¿ya? Eso es nada más que eso, ¿ya? Y tiene su porqué de lo que dice eso, ¿no? De volúmenes aditivos, pero no vamos a entrar mucho a eso, ya. Ustedes con que se queden, que se pueden sumar los volúmenes, está bien, ya, se quedan con eso. Para resolver el problema, ¿ya? Entonces, con esto vamos a resolver lo que nos está pidiendo, a ver, considerando volúmenes aditivos, determinar la concentración en equivalente sobre litros, ¿no? Eso es normalidad. Sí, 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 se va a mandar a grupo, ¿ya? Se va a mandar a grupo. Ya. Entonces, esto lo vamos a resolver por este lado de acá, ¿ya? Este, así lo vamos a hacer, a ver, lo vamos a colocar, esto lo vamos a hacer aquí. Ahí más o menos, y esto de acá. Ahí, ya, para aquí más. Bien, entonces vamos a resolverlo por esta parte, ¿ya? Bien, entonces el segundo ejercicio dice que se mezcla en 35 ml. Ya vamos a ir por los datos, ya lo hemos leído, ya. Entonces, lo que nos está pidiendo es equivalente sobre litro, que eso es igual a normalidad, ¿no? Quiero llegar a esto. Lo desconozco, ¿ya? Bien, entonces, en otras palabras, fíjense, como les decía, la pregunta, la respuesta, ¿no? ¿Qué necesito? Si me está diciendo litro de solución, necesito saber el volumen total de lo que se está mezclando. Entonces, acá, ya ustedes saben de antemano lo que tienen que buscar. Les dice equivalente, ¿ya? Equivalente de, en este caso, del ácido sulfúrico. Entonces, no se olviden que los equivalentes se relacionan con los moles, ¿ya? Los equivalentes se relacionan con los moles. Entonces, acá, saben que también tienen que encontrar moles, y después los relacionamos, por último, con los equivalentes, ¿ya? Esto va de la mano, para no complicarlos mucho. Equivalente va de la mano con moles, ¿ya? Ustedes pueden pasar tranquilamente cuando tengan los números de moles totales, a equivalente, o de equivalente a moles, ¿ya? Créanme que no hay ningún problema, ¿ya? Eso después lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, en otras palabras, aquí lo que tenemos que encontrar son los moles también, y después vamos a hacer una conversión equivalente, ¿ya? Listo, necesito litro de solución y moles para pasar equivalente, ya es nada más que eso. Entonces, acá, tengo como dato, 35 ml de solución, ¿ya? Voy a colocar acá volumen de solución, 35 ml, y me dice que aquí la concentración de ácido sulfúrico, voy a colocarlo de esta manera, la molaridad de ácido sulfúrico es de 2,5 mol sobre litro, ¿ya? Eso para ustedes es una solución, ¿listo? Después dice que lo están mezclando, ¿ya? Con 28 ml, ¿ya? Vamos a colocar acá otra solución, volumen de solución, 28 ml de ácido sulfúrico, otra vez, al 15% en masa, ¿ya? Entonces, acá, porcentaje, masa, masa, cuando les diga solamente porcentaje en masa, por si acaso, ¿ya? Es porcentaje, masa, masa. Si les dijera porcentaje, masa, volumen, bueno, pues ahí recién le está haciendo más claro, ¿no? Masa sobre volumen, lo que vimos hace un instante, ¿ya? Pero cuando solamente les diga en masa, es porcentaje, masa, masa. O si les dijera porcentaje en volumen, es solamente volumen sobre volumen, ¿ya? Esas son unidades que ustedes deben ir practicando, ¿ya? Quizás acá no lo veamos todo, pero una gran cantidad sí lo estamos viendo, ¿ya? Pero otros, como el volumen y el volumen, creo que nos están preguntando, así que eso es lo que pasa, ¿ya? ¿Ya? 15% en masa y que nos dice que es ácido sulfúrico, ¿no? Ácido sulfúrico, 15% en masa, ¿ya? Y también nos está dando la densidad, y como les había mencionado, la densidad siempre les relaciona masa y volumen. Nunca se olviden de eso. Entonces aquí, la densidad de la solución, de esta solución, es 1,18 gramos por ml. Entonces, esto para ustedes es otra solución, ¿sí? Después dice 65 ml de ácido sulfúrico, 0,47 mol sobre litro, ¿no? ¿Sí? 65 ml de disolución, ácido sulfúrico, 0,47 mol sobre litro. Entonces aquí vamos a tener otra solución, ¿ya? Otra molaridad, pero me olvidé el volumen. ¿Cuánto dice? Este, 65 ml, ¿no? Listo. Entonces aquí el volumen de solución, volumen de solución, 65 ml, ¿ya? Y la molaridad del ácido sulfúrico, me dice que es 0,47 mol sobre litro, ¿no? Uy, listo. Es eso, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen para este punto, ¿ya? Otra solución. Se están mezclando tres soluciones, ¿ya? Listo. Listo. Y por último me dice que se mezclan con 300 ml de agua, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar el volumen de agua, ¿ya? Volumen de agua. 300 ml de agua, ¿ya? Nada más que eso. Ahora acá, nunca se olviden de esto, ¿ya? Suponiendo, suponiendo que en el examen, en cualquier examen que ustedes tengan, por cualquier docente, ¿ya? Acá ustedes les dijera 300 gramos de agua. Nunca se deben olvidar, ¿ya? Nunca se deben olvidar que un gramo, ¿ya? Es igual a un ml para el agua en condiciones normales. ¿A qué me refiero con condiciones normales? A la temperatura, con las condiciones con las cuales nosotros nos encontramos. ¿Ya? 25 grados centígrados, 20 grados centígrados. Entonces, esto de acá es igual. Suponiendo que les hubiera dicho acá. Se mezclan con 300 gramos de agua, pero yo acá lo que necesito es volumen de agua. También hubieran dicho, ¿no? 300 gramos de agua es igual a 300 ml. Si ustedes lo necesitan en el volumen, el agua en volumen, perdón, ocupan esto. Si necesitan el agua en peso o en masa, ocupan esto. Es lo mismo, ¿ya? En conclusión, es lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, eso. Tenemos todos esos datos. Y como les iba mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Fíjense. Necesitamos litros de solución. Entonces, de antemano, ustedes saben, saben que necesitan el volumen de todo lo que se está mezclando. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, fíjense que acá, en este caso, el volumen de solución de la primera sustancia, ya lo tenemos. Es 35 ml. No hay problema de eso. ¿Cierto? Ya puedo hallar con eso los litros de solución. Vamos a sumar con 28 ml de solución, que también lo tengo. ¿Cierto? Entonces, por ahí tampoco hay problema. Con 65 ml de otra solución. También tengo ese volumen en ml. No está en masa para llevar a una conversión. También lo tengo. Y con 300 ml de agua. Fíjense que ustedes ya tienen todo el volumen de solución. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, yo ya puedo sumar. Voy a decir que el volumen de la solución total, ya al cabo de mezclarse todo esto, va a ser igual. A mezclar los 35 ml de la primera solución, más los 28 ml de la segunda solución, más los 65 ml de la tercera solución, más los 300 ml de agua, ¿ya? Y como les decía, si lo hubiera dicho 300 gramos, ustedes también acá pudieron haber dicho 300 ml de agua. ¿Ya? No importa, para el agua es lo mismo, ya solamente para el agua, ¿ya? Listo. Entonces, nosotros acá ya tenemos el volumen de solución. ¿Sí? Entonces, 35 ml más 28 ml más 65 ml más 300 ml, ¿sí? Ya tenemos todo lo que nos está pidiendo para el volumen, 428 ml. Pero no se olviden que acá ya lo que les está pidiendo es el litro de solución, ¿no? Para proceder a dividir con esto. Es una conversión nada más sencilla. Lo vamos a hacer rápido. Ustedes saben que en un litro existe 1000 ml de volumen. Eso ustedes ya lo saben. ML con ML se da. ¿Qué me queda como resultado? 0,428 litros de solución. Listo. Una parte de lo que se me está pidiendo para encontrar la respuesta, ya lo tengo. Ya tengo los litros de solución. Ahora me faltan los equivalentes o los moles, ¿ya? Como ustedes quieran ver. Lo que yo normalmente hago, ¿ya? Cuando me piden equivalentes o normalidad, es manejarlo todo en moles. Sí, todo en moles. Después, recién a lo último, lo llevo equivalente, ¿ya? Pero si ustedes lo ven más fácil, desde un inicio manejar equivalente y todo eso, háganlo, ¿ya? Cada uno, digamos, ve cuál le resulta un poco más sencillo, con cuál ha practicado más, ¿no? Que también puede pasar. Pero como les decía, ¿no? Muchas veces yo y muchos de ustedes también están acostumbrados a manejar moles, no tanto equivalente. Entonces, manejen moles y recién a lo último lo llevan equivalente. Es lo que yo les diría, ¿ya? Entonces, yo ahora mismo voy a encontrar los moles y después paso a esto, ¿ya? Bien, entonces acá, fijémonos. Este... Tengo el volumen y tengo la molaridad, ¿no? Y no se olviden ustedes que molaridad es igual a número de moles sobre litros de solución. ¿Sí? Litros de solución. Entonces, yo ahora mismo necesito los números de moles, ¿cierto? Entonces, acá despejando de la fórmula, me queda que el número de moles es igual a molaridad por el volumen. ¿Sí? Entonces, aquí la molaridad de cuánto es? 2,5 mol sobre litro. ¿Cuánto es el volumen? 35 ml. Pero acá, litro con ml no se puede ir, tengo que hacer una conversión. Yo digo que en un litro existe 1000 ml de volumen. ML con ml se va, litro con litro se va. Y yo ya tengo acá los números de moles, ¿ya? Listo. Entonces, acá 2,5 por 35 por 1 entre 1000. Tengo acá 0,0875, ¿ya? Listo. 0,0875 moles de ácido sulfúrico. Entonces, de la primera solución ya he obtenido los números de moles, ¿ya? Ya está eso. Ahora voy a obtener los números de moles de la segunda solución, ¿sí? Voy a decir entonces acá, ¿no? Número de moles de la segunda solución, ¿ya? Va a ser igual a los 28 ml, ¿ya? Los 28 ml, vamos a partir de eso. Ahora acá, fíjense, ¿ya? Vamos a tratar de analizarlo con ustedes, ¿ya? Porcentaje masa a masa le relaciona a ustedes los gramos de soluto, ¿ya? Por gramos de solución. Eso a ustedes les relaciona. Pero acá nosotros tenemos volumen. Entonces, no tendría lógica, ¿no? Relacionar esto con masa a masa, ¿no? Pero acá no se olviden que me está dando la densidad. Y la densidad a ustedes les relaciona el volumen con la masa. Entonces, yo puedo llevar este volumen a masa y después recién relacionarlo con este porcentaje masa a masa. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros debemos ir pensando, ¿no? Entonces, digo acá que en 1,18 gramos hay en 1 ml de solución. ML con ml se va y fíjense que yo ya lo tengo en gramos de solución y listo. Ya está eso. ¿Sí? Gracias a la densidad. Después ustedes recién multiplican por el porcentaje masa a masa. ¿Qué les dice este 15%? Que yo tengo 15 gramos de ácido sulfúrico por cada 100 gramos de solución. Eso les está diciendo el porcentaje masa a masa, ¿ya? Pero acá por si acaso, para diferenciar un poco, ¿ya? Voy a colocarlo de esta manera. Por acá. Voy a colocar acá gramos de solución, ¿ya? Solución. Esto también son ml de solución. Esto también es ml de solución. Por así, ¿no? O sea, muchas veces uno se pierde. Entonces, la idea de esto es que ustedes sepan, ¿ya? La densidad le pertenece a la solución, no se olviden. Entonces, ml de solución con ml de solución se va. Gramos de solución con gramos de solución se va. ¿Y qué me queda? Gramos de ácido sulfúrico. Y aquí no se olviden que esto es mol de ácido sulfúrico. Listo. Como nosotros queremos llevar a los números de moles totales, fíjense que aquí ya lo tengo yo en masa. No lo tengo en moles. ¿Qué hago para pasar de gramos a moles? Entonces, utilizo el peso molecular, ¿cierto? Y para eso también se me tuvo que haber dado como dato los pesos atómicos, ¿no? Entonces, fíjense que acá en el examen igual incluso dice, ¿no? Hidrógeno 1, azufre 32 y oxígeno 16. Listo. Entonces, aquí el peso molecular. Peso molecular del ácido sulfúrico. Fíjense que para el ácido sulfúrico tenemos dos átomos de hidrógeno. Entonces, el peso atómico del hidrógeno es 1, ¿no? Entonces, voy a decir 2 por 1. Listo. Más. Solamente hay un átomo de azufre. Entonces, aquí el peso atómico del azufre es 32. Más. El peso atómico del oxígeno es 16 y tengo 4 átomos en este compuesto. Entonces, digo 4 por 16. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen esta suma. ¿Ya? Vamos a sumarlo con ustedes mejor. ¿Ya? Entonces, digo, ¿no? 2 por 1 más 32 más 4 por 16. ¿Ya? Y ahí está el peso molecular 98. ¿Ya? 98 gramos mol. Entonces, acá yo sé que en un mol de ácido sulfúrico voy a tener, según el peso molecular, 98 gramos de ácido sulfúrico. Gramos con gramos se va y ustedes ya lo tienen en mol. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Como ven, por conversión es más rápido, ¿no? Es más rápido, no se complica. ¿Sí? Incluso acá no es necesario utilizar la fórmula. ¿Ya? ¿Ya? Esto no es necesario. Ustedes directamente partían, ¿no? Este, que partían de esta manera, ¿ya? Otra opción vamos a colocar. Por conversión, sin fórmula. Yo quiero hallar el número de molos. ¿Cierto? Entonces, parto siempre del volumen que me está dando como dato. Los 35 ml de la primera solución. ¿Cierto? Después de eso, ustedes lo multiplican por la concentración directamente. ¿Cierto? Por conversión, yo sé que volumen con volumen se va a ir y me va a quedar en moles. Eso es conversión. Nada más que analizar las unidades. Pero acá, yo sé que esto todavía no se va a lograr ir, ¿no? Porque esto está en litro y esto está en ml. Entonces, ustedes dicen, ¿no? Un litro tiene 1.000 ml. ML con ml se va. Litro con litro se va. Y llegamos también al mismo punto con la misma respuesta, ¿ya? Entonces, por conversión muchas veces es fácil. Sí, es más fácil. Entonces, acá. Vamos a resolver esto, ¿ya? Digo, ¿no? A ver. 28 por 15 por 1. Por 1,18. Me estaba olvidando de la densidad de acá. 1,18 por 15 por 1. Sí, está bien. Todo esto dividido entre 1 por 100 por 98, ¿ya? Listo. Ahí tengo los números de moles. 0,0. Redondeando el 7 al 5 va a ser 6, ¿no? 0,0506, ¿ya? 0,0506 moles de ácido sulfúrico. Y listo. Ya lo tengo, los números de moles de la segunda solución. Bien. Ahora lo único que nos falta es de la tercera solución, ¿ya? Vamos a encontrar eso más. Vamos a decir acá los números de moles de la tercera solución, ¿ya? Los números de moles van a ser igual. Partimos el volumen nuevamente, 65 ml. Y lo multiplico nada más que por la concentración. 0,47 mol sobre litro. Lo que pasó hace un instante, ¿no? Litro con ml no se puede ir, pero lo voy a convertir. Sé que un litro tiene mil ml. Ml con ml se va, litro con litro se va. Y ustedes ahí ya tienen los números de moles, ¿ya? Entonces acá, 65 por 0,47 por 1. Vamos a colocarlo así. Todo esto dividido entre mil ml. Y ahí tengo los números de moles, ¿ya? 0,0305, ¿ya? 0,0305 mol de ácido sulfúrico. Listo, es eso. Ya, nada más que eso. Mol de ácido sulfúrico, mol de ácido sulfúrico. Esto también son moles de ácido sulfúrico. Listo. Entonces los números de moles totales va a ser igual. El agua no tiene nada de ácido sulfúrico. No tendría por qué sumar nada de eso, ¿no? Bien, entonces aquí sumo los 0,0875 más los 0,0506 más los 0,0305. Y no se olviden que todo esto son moles de ácido sulfúrico. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a sumar todo esto. Entonces digo, ¿no? 0,0875 más 0,0576. 506, perdón. Más 0,0305, ¿ya? Listo. Es eso. 0,1686, ¿ya? Y eso es el número de moles totales. Hasta este punto ustedes tienen alguna consulta. Ya hemos hallado casi todas las respuestas, ¿no? ¿En algún punto tienen alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? 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 Ya, no hay duda, ¿no? Listo, entonces eso, ¿ya? Bien, entonces aquí nosotros vamos a pasar de esto, ¿ya? Vamos a hallar los equivalentes No se olviden que aquí no es molaridad, ¿no? Es equivalente sobre litros de solución ¿Sí? Nada más que eso Entonces acá Vamos a hallar los números de equivalente ¿Sí? Es sencillo, ¿ya? Bien, partimos de los moles que hemos obtenido, ¿ya? 0,1686 moles de ácido sulfúrico Ya, nada más que eso Ahora hacemos una conversión Si ustedes se acuerdan Para el ácido sulfúrico, ¿cierto? Nosotros tenemos que contar las cargas, ¿no? Si es, por ejemplo, una sal Creo que son los guiones con los cuales se neutraliza una sal Si es un hidróxido, tiene que contar los números de hidróxidos Que hay en el compuesto, ¿no? Entonces eso es la carga para el equivalente Y para el caso del ácido, ¿qué es nuestro problema, no? Es solamente contar los números de hidrógeno Que tiene ese ácido ¿Sí? Eso va a ser la carga para ustedes Entonces, aquí ustedes dicen esto, ¿no? En un mol De ácido sulfúrico Cuentan las cargas de este ácido Cuando es un ácido Ya, vamos a colocarlo Cuando es un ácido Se cuenta Los números De hidrógeno ¿Ya? En este ácido tenemos dos hidrógenos Entonces acá, mi carga es dos equivalentes ¿Ya? ¿Sí? Entonces, mol Con mol Se va Y yo ya esto lo voy a tener en equivalente ¿Ya? Entonces, eso está sencillo Por eso les decía que Yo lo manejo por lo general todo en moles Y recién a lo último paso de moles equivalentes Solamente un análisis del compuesto Y listo, ya está 0,1686 Por 2 Listo, eso 0,3372 0,3372 Equivalente De ácido sulfúrico ¿Ya? Y es eso Listo Fíjense que ya tenemos todo Para encontrar la normalidad La pregunta Normalidad Es igual Les había dicho Al número de equivalentes Entre litros de solución Ya tenemos eso 0,3372 Equivalentes Todo esto dividido Entre El volumen de solución En litros ¿Ya? ¿Cuál es el volumen? 0,428 litros Lo que encontramos en un inicio 0,428 Litros de solución Y esto ya está Resuelto ¿Ya? No es complicado, ¿no? Sigue un poquito largo Pero con análisis Se hace rápido 0,428 0,7878 0,7878 Equivalente Sobre litros Listo Esa es la respuesta ¿Tiene Alguien Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quisieran repasar? Aquí dice la tercera pregunta O sea que en la orden ahí Cuando nos pidieron Equivalente En litros Nos pide calcular Los números de moles De cada solución ¿No? Bueno, a ver Técnicamente Cuando les diga Equivalente Sobre litros Ustedes realmente Lo que tienen que hallar Es los equivalentes Del compuesto 1 Los equivalentes Del compuesto 2 Los equivalentes Del compuesto 3 Y recién a lo último Sumar los números De equivalentes Y esa sería su respuesta Pero Como les había dicho En un inicio Yo normalmente Cuando me pregunta Normalidad En este caso Equivalente Sobre litros Lo que hago Es manejarlo todo En moles O sea No hallo los equivalentes De acá No hallo los equivalentes De acá Ni de acá O sea Hallo todos los moles De toda la sustancia ¿Ya? Hasta ahí estamos bien Después recién a lo último Una vez que ustedes Lo sumen todo En este caso La suma de todo Esto me dio 0,1686 moles Hago recién la conversión De moles Equivalente A lo último Bien a lo último ¿Sí? Y entonces ustedes Ya tienen El número de equivalentes De esa sustancia Y si ustedes No Esa otra persona No lo quiere hacer así Quiere hallar Los equivalentes En el compuesto 1 Los equivalentes En el compuesto 2 Los equivalentes En el compuesto 3 Y lo suma a los 3 Le va a dar este mismo valor Exactamente este mismo valor O sea Ya sea que tomen un camino O el otro camino Van a llegar al mismo resultado ¿Ya? ¿Sí? Pero como les mencionaba Por lo general Uno está acostumbrado A manejar puros moles ¿No? ¿Sí? Moles, moles, moles Entonces Yo por eso les decía Que aquí vamos a encontrar eso Acá también Acá Y vamos a hallar Todos los números De moles totales Y recién a lo último Encontrar los equivalentes Hacer una conversión De moles equivalentes Pero en sí Lo que está pidiendo acá No es los moles ¿Ya? Es los equivalentes Pero cuando les pide equivalentes Si ustedes quieren hacerlo De esta manera Pues bien O sea Van a llegar a la misma respuesta Y igual va a estar bien Van a llegar al mismo resultado ¿Sí? No sé si Tienen duda en eso O algo que se rinocen Entendido Ya Por favor La conversión De equivalentes Ahí el ¿Cómo lo hizo? Ah ya Ustedes acá En la conversión De equivalentes Para un ácido Ya Aquí se los anoté Ya Esto de acá No se olvide Aquí lo voy a subrayar ¿Ya? Esto Esto ¿Ya? Esto es solamente válido Para un ácido ¿Ya? Cuando es un ácido Se cuenta Los números De hidrógeno Que tenga ese compuesto ¿Ya? Entonces Fíjense que este ácido Ya Tiene dos hidrógenos ¿No? Entonces me está diciendo Que cuando es un ácido Se tiene que contar El número de hidrógeno Tengo dos ácidos Entonces voy a tener Dos equivalentes En un mol ¿Sí? Dos equivalentes En un mol Entonces acá Mol con mol Se van Y ustedes ya Lo tienen equivalente O también pueden Hacer esto ¿Ya? Que también es válido Van a tomar Otro camino ¿Ya? Lo que vamos a hacer Aquí es una solución Alterna Tengo los números De moles Y tengo los litros De solución ¿Cierto? Entonces aquí Lo primero que voy a hallar Va a ser la molaridad ¿Ya? Todavía eso no es la respuesta 0,1686 moles ¿Ya? Todo eso dividido Entre Dos litros De solución 0,428 litros ¿Ya? Entonces ahí voy a hallar La molaridad Primeramente ¿Ya? Y digo ¿No? 0,1686 Dividido entre 0,428 ¿Cuánto me dio? 0,3939 ¿Ya? 0,3939 Mol sobre litros Y eso es la molaridad De ese comportamiento Pero a mí como me está pidiendo Los números De La normalidad Hay una fórmula Que les relaciona La normalidad Con la molaridad Que es esta Ya Normalidad Es igual A la carga Por Molaridad ¿Ya? Es Esa fórmula Fíjense que ustedes ya tienen la molaridad Y nosotros queremos pasar a la normalidad ¿Cierto? Listo Entonces normalidad va a ser igual ¿Cuánto es la carga de este compuesto? Fíjense que este compuesto Que como se trata de ácido Tiene que tener Dos Hidrógenos O el número de hidrógenos En cuenta Para que ustedes Puedan llevar De molaridad A normalidad En este caso Tiene dos Hidrógenos De este compuesto Entonces La carga es de dos ¿Sí? La carga es de dos Si fuera este compuesto A ver Ácido nítrico ¿Cuánto es la carga? Es uno Porque solamente tiene un átomo de hidrógeno ¿Cierto? Suponiendo que fuera No sé A ver Ácido fosfórico Ácido fosfórico ¿Cuánto es su carga? Es tres Porque tiene tres hidrógenos ¿Sí? Ahora esto solamente Para los ácidos Si fuera por ejemplo No sé Un hidróxido de cálcio Por ejemplo Nos dice que para pasar De equivalente a mol O mol equivalente Para un hidróxido Se tiene que contar El número de OH Que hay en un compuesto Entonces aquí En la carga Fíjense cuánto sería Sería dos Porque tengo dos hidróxidos Entonces esto es para hidróxido Esto es para ácido Entonces eso va variando Entonces de esa forma También ustedes Podrían pasar de un compuesto A otro O sea de una concentración A otra ¿Sí? Le va a dar el mismo resultado Entonces fíjense que acá La concentración Es de 0,39 39 Y la carga Como se trata De un ácido Es de dos Porque tiene dos hidrógenos En este compuesto ¿Sí? Y listo Hacemos ese cálculo Dos por 0,39 Lo voy a multiplicar por dos ¿Ya? Y me va a dar El mismo valor 0,7878 ¿Sí? 0,7878 Equivalente Sobre el hígado Le da la misma respuesta Entonces así es como Ustedes pasan De una concentración A otra ¿Ya? Normalidad De molaridad ¿Ya? Con esto de acá No sé si sigue Tienen dudas en esto Vamos a continuar Vamos a hacer otro ejercicio Este La tercera pregunta Les dice a ustedes Un ácido Una solución de ácido clorhídrico Concentrado Tiene una concentración De 35% Masa a masa Una densidad De 1,175 gramos M por ml Calcular el volumen De ácido clorhídrico Concentrado Que se necesita Para preparar 3 litros De disolución Diluida 0,5 normal Esto está sencillo ¿Ya? Bien Entonces esto También Lo vamos a Vear Lo vamos a llevar Por este lado ¿Ya? Listo Esto de acá Lo vamos a separar Un poquito ¿Ya? Voy a llevar esto Por acá Y acá Esto lo voy a partir Listo A ver Cuando ustedes Les digan Este dato ¿Ya? Que tienen Una solución Concentrada Les dé El porcentaje Masa a masa O porcentaje De pureza Cualquiera sea El caso Porcentaje Masa a masa O porcentaje De pureza Y también Les dé La densidad Ustedes Pueden Ocupar Esta fórmula ¿Ya? Pueden Ocupar Esta fórmula Que la Molaridad Es igual Al porcentaje De pureza O porcentaje Masa a masa Cualquiera De los dos ¿Ya? Cualquiera De los dos Multiplicado Por 10 A ver Multiplicado Por 10 Y multiplicado Por la densidad Todo eso Dividido Al porcentaje Cualquiera de estos dos Pureza Cual va a ser Su concentración Uno Para ustedes Va a ser La del frasco Cuando ustedes Van al laboratorio Siempre van a hallar Una solución Concentrada Y después A partir de eso Van a preparar Otra ¿Sí? Van a preparar Otra Entonces aquí Voy a anotar Yo Que esto es Un frasco De ¿De qué? De ácido clorílico ¿Ya? Ácido clorílico Y en este frasco Ustedes Nunca les dice Por lo general Cuando es concentrado La concentración Lo que sí les va a mencionar Es la densidad Y también el porcentaje De pureza O masa Eso les dice El frasco Una etiqueta Entonces como el frasco No les dice eso Ustedes tienen que Utilizar Esta formulita De acá Para hallar La concentración Molar ¿Sí? Entonces nos dice Que a partir De este frasco Tenemos que preparar Otra A tres litros Con una solución Diluida De 0,5 Normal ¿Cuál es el volumen Que voy a necesitar De este frasco? Me está pidiendo El volumen De acá Entonces vamos a decirlo De esta manera Yo voy a partir De una concentración Uno Que ahora mismo Yo no conozco Necesito saber El volumen De esta concentración Que tampoco conozco O sea De este frasco Concentrado Ya Necesito llegar Hasta un volumen Ya Un volumen Un volumen Dos de tres litros Y que tenga Una concentración Diluida De 0,5 Normal ¿Sí? Que tenga Un volumen De tres litros Y una concentración De 0,5 Normal A partir De estos datos Ya Listo ¿Cómo hallo La concentración Uno Con esta fórmula De acá Del frasco Concentrado Concentración Uno Entonces va a ser Igual Al porcentaje Masa O pureza Les había dicho Entonces aquí Nos dice Que es 35,2 Según la fórmula Me dice Porcentaje De pureza 35,2 Porcentaje Masa Masa Multiplicado Por 10 La densidad Me dice acá Una densidad De 1,175 1,175 Y todo esto Dividido entre El peso molecular De ese compuesto Entonces acá Me está hablando De ácido clorhídrico ¿Cierto? Entonces el peso Molecular El ácido clorhídrico Va a ser igual Tiene un átomo De hidrógeno ¿Cierto? Más El átomo De cloro 35,5 Y eso me da Que es 36,5 Gramos Sobre el mol ¿Ya? Y ese es el peso Molecular Entonces acá 36,5 Listo Es eso ¿Ya? Bien Entonces acá Hacemos este cálculo Para hallar la concentración 1 La molaridad 1 Como ustedes quieran verlo 35,2 Por 10 Por 1,175 ¿Ya? Todo esto Dividido entre 36,5 ¿Sí? Entonces nosotros Acá ya encontramos La molaridad O la concentración 1 Como ustedes quieran ver 11,33 Molar O mol Sobre litro 11,33 Mol Sobre litro Listo Tienen la concentración Molar Entonces esta concentración 1 Ahora ustedes Ya lo tienen No hay problema ¿Sí? Ahora Ya Esto nunca se olviden Cuando ustedes Quieren pasar De una solución Concentrada A una solución Menos concentrada ¿A qué me refiero Con eso? Fíjense su concentración Y fíjense Dónde queremos llegar Tienen que utilizar Esta fórmula Concentración 1 Por volumen 1 Es igual A concentración 2 Por volumen 2 Siempre Cuando se trate De dilución Que quieran Disminuir La concentración Tienen que utilizar Esta fórmula De acá Concentración 1 Ustedes ya lo tienen ¿Sí? Concentración 2 También ya lo tienen Volumen 2 Al cual Ustedes quieren llegar También ya lo tienen Esto de acá Lo que les está Preguntando Ustedes Ya Es hallar El volumen Ya Este El volumen De ácido clorhídrico Concentrado Este volumen Para Poder responder A esto Para poder Preparar Esta solución Entonces Acá Esto de acá Es lo que me está Preguntando Cuánto de ácido Concentrado Voy a necesitar De acá Despejando Volumen 1 Va a ser Igual A concentración 2 Por volumen 2 Dividido Entre Concentración 1 Y listo Ya está Eso Si Ya está Eso Tenemos todos Los datos Si Concentración Volumen Entonces ya puedo Reemplazar Pero acá Ustedes se deben Dar cuenta De algo Ya Se deben Dar cuenta De algo Vamos esto A colocarlo Un poquito Más abajo Ya Vamos a Colocarlo Por acá A ver Vamos a Colocarlo Por acá Ya Fíjense Que esto Está en Molaridad Y esto Está en Normalidad Normalidad Es equivalente Sobre litro Molaridad Es mol Sobre litro No se olviden De eso Si Entonces acá No puedo yo Dividir Molaridad Con normalidad No sería Lógico Entonces Dos caminos Uno Que ustedes Esta normalidad Lo lleven A molaridad A mol Sobre litro O bien Que este mol Sobre litro Lo lleven A equivalente Sobre litro Que sería Normalidad Cualquiera De los dos Caminos Es el correcto Ya La cosa Es que eso Se simplifique En unidades Si Entonces acá Voy a hacer Algo más Ya Voy a llevar De mol Sobre litro A equivalente Sobre litro Ya Solamente eso Voy a decir Que La concentración Uno Es igual A 11,33 Mol Sobre litro Y ustedes Acá se acuerdan Para pasar De mol A equivalente Cuando se trate De un ácido Tenemos que fijarnos El número De hidrógeno Eso va a ser Para nosotros Nuestra carga Si Hace un instante Nomás lo vimos Entonces voy a decir Esto Que en un mol De ácido clorhídrico Me fijo Cuántos hidrógenos Tiene este compuesto Solamente tiene Uno Entonces En este caso Un mol Para el ácido Clorhídrico Es igual A un equivalente Mol con mol Se van Y listo Ya lo tienen Equivalente Sobre litro Si Es sencillo No va a dar La misma 11,33 Equivalente Sobre litro Y esto es igual A normalidad Ustedes pueden llamarle Equivalente Sobre litro Normalidad Es la misma Unidad Si Ahora si Ya Concentración 2 Me dice Que es 0,5 Normal Ya 0,5 Normal Volumen 2 Me dice Que es 3 Litros Ya Y la Concentración 1 11,33 Equivalente Sobre litro O 11,33 Normal Ya estamos En las mismas Unidades Normalidad No hay problema Y listo Puedo encontrar El volumen Entonces Acá 0,5 Por 3 Dividido Entre 11,33 Y ese es el volumen En litros Ya 0,13 24 0,13 24 Litros Ya Y ahora Muchas veces Estas unidades No convencen Si En litros Por lo general Siempre cuando Ustedes vayan a hacer Una dilución Se maneja en ml Ya Entonces acá Ustedes si quieren Pueden hacer una Conversión También esto es una Respuesta No hay problema Pero en este caso Para dejar un poco Más bonita la respuesta Lo voy a llevar a ml Digo que en un litro Hay 1000 ml Litro con litro Se va Y volumen 1 es igual A 132 2,4 ml De solución Concentrada Y listo Esa es la respuesta Si No se si tienen Alguna consulta En esto A lo que no se ha entendido Está sencillo Por lo general Acá se maneja ml Ya Pero bueno Igual pueden pasar De litro ml Al final No se olviden Que esto es 3 litros Esto es normalidad Esto es normalidad Y esto de acá Es litro Normalidad Con normalidad Se van Entonces por eso Tuvimos unidades de litro Bien Entonces ese sería El ejercicio 3 Si no tuviera Ninguna consulta Ya A ver Que nos dice El otro ejercicio Para el ablandamiento De 850 gramos De 850 gramos De agua dura Se utilizaron 1115 kilogramos Ahí al principio Cuando usó La fórmula De molaridad ¿Cómo determinó Que tenemos que usar Eso? ¿Sí? ¿Qué tiene esta fórmula? De molaridad Ahí al principio ¿Cómo se utiliza? Eso nos dio el dato Para usar O cómo determinó Ah ya ¿Cómo fue que utilicé Esta fórmula ya? ¿O cómo sé que voy a utilizar Esta fórmula En otras palabras? ¿No? Sí Es que lo que pasa Que acá no Fíjense que les dice Que un ácido clorhídrico Concentrado Les dice El porcentaje Más a masa O también puede decir El porcentaje de pureza Es 35,2 También me está diciendo Una densidad De 1,175 gramos Sobre ml También me está dando Ese dato Entonces fíjense Que cuando ustedes Les mencionaban Cuando ustedes les dé El porcentaje de pureza O porcentaje Más a masa Y también les dé La densidad Siempre va a ser igual A esa fórmula De ahí Sí Siempre Entonces ustedes ahí Pueden hallar La concentración 1 Sí Siempre Cuando les dé El porcentaje Y la densidad Ocupan esta fórmula Ya Si les da Porcentaje de masa Volumen Ya no se utiliza Esta fórmula Solamente es válido Cuando le dice Porcentaje de pureza O porcentaje de masa No sé Ya Por si acaso Otra forma de haber Hallado esa concentración 1 O esta molaridad Ya Es decir de esta manera Ya Para hacerlo De las dos formas Sí Ustedes decían esto Partían de la densidad Ustedes tienen 1,175 gramos De solución Sobre ML De solución ¿Cierto? Listo Nosotros queremos llegar A concentración molar Ya Vamos a decirlo así El volumen Por el cual Tiene que estar Dividido Es en litros De solución Entonces Ustedes decían Que un litro Un litro Tiene 1000 ml De solución Ya Un litro De solución ML con ml De solución De solución ¿Sí? Listo Hasta ahí Estamos viendo Continuamos Por este lado Nosotros acá Para llegar La concentración molar Resulta que lo queremos Solamente En moles De soluto Nos dividió Entre litros De solución Pero acá Resulta Que está En gramos De solución No está En gramos De soluto ¿Cuál es el soluto? El ácido clorídrico Pero acá Les está dando Un porcentaje Más a masa Le dice 35,20 Porcentaje Más a masa De solución Entonces Acá lo que ustedes Debieron haber hecho Es esto 35 Se tiene 35 gramos 35,2 gramos De ácido clorídrico Dividido entre 100 gramos De solución ¿Sí? Gramos de solución Con gramos de solución Se va Ahora sí Ya lo tengo en gramos Pero acá Para saber La concentración molar Lo necesito en moles No en gramos Entonces digo Que un mol De ácido clorídrico Tiene 36,5 gramos De ácido clorídrico Esto y esto Se va Y ustedes Ya lo tienen En mol Sobre litros De solución Hacen este cálculo Y les da Exactamente igual A esto Esto es por conversión Esto es por fórmula ¿Sí? Le va a dar El mismo Resultado ¿Ya? Pero como les decía ¿No? Cuando les dé Porcentaje de pureza Porcentaje de masa Masa Y densidad Ya estos dos Siempre Pueden ocupar Esta fórmula Les va a dar La concentración molar Siempre ¿Sí? Bien Entonces Eso es hasta ese punto ¿Ya? Vamos a seguir por acá Ustedes ahí Lo sacan Aquí por si acaso Nos va a dar El mismo valor Lo más probable Es que aquí Les dé 11,33 Mol Sobre litros ¿Ya? Le va a dar Ese mismo Entonces Uno es por fórmula Otro es por conversión ¿Ya? Bien Vamos a resolver Este otro ejercicio más Este A ver Vamos a hacer Por acá Está sencillo Igual este Otro ejercicio A ver Entonces Acá dice Para el Aplandamiento De 850 litros De agua dura Se utilizaron 1115 Gramos De carbonato De sodio Calcular la dureza Del agua En partes Por millón De calcio ¿Ya? De acuerdo A la siguiente reacción Listo Es eso Bien Entonces Nosotros acá Tenemos una reacción Química Que dice Que cloruro de calcio Más Carbonato de sodio Me da Carbonato de calcio Más Más cloruro de sodio Tenemos un solo calcio También está igual Aquí tenemos un solo Calcio Aquí tenemos un solo carbono Está igualado Y el oxígeno Tenemos tres Y aquí también Tenemos tres Entonces esto ya está Igualado Uno Uno Y uno ¿Ya? Ya no hay nada más Que hacer Listo Ahora me dice Que acá Tengo Un volumen De 650 litros De agua dura Ya Un volumen De 650 litros De agua dura Ya Vamos a colocarle agua Se utilizaron 1115 gramos De carbonato de sodio Ya Entonces aquí La masa De carbonato de sodio Que se utilizó Es de 1115 Gramos De eso ¿No? Nos pide calcular La concentración Ya En parte Por millón De calcio O sea La dureza Entonces aquí Me pide La concentración En parte Por millón De calcio ¿Cuánto es? Y listo Me está dando Los pesos atómicos ¿Ya? Vamos a analizar Este problema ¿Ya? Fíjense que ustedes Si tienen una agua dura Ya Tienen una agua dura ¿No? La dureza ¿Qué compuesto? ¿Qué elemento Lo hace hacer duro? ¿No? Es el calcio Cuando ustedes estén Más adelante Van a llevar un estudio De esto ¿Ya? Ahora mismo Lo estamos viendo De pasar ¿Ya? Pero la dureza Del agua En sí Está dada Por el calcio ¿Ya? Solamente Quédense por eso Entonces Ya Esta agua Está dura Nos dicen Y ustedes Para determinar La concentración De calcio En esa solución Han hecho reaccionar Con el carbonato De sodio O sea ¿Qué? Ustedes colocaron Carbonato De sodio Para que reaccione Con el calcio Presente En esta solución ¿Sí? Eso más que todo ¿Ya? Y listo Vamos a hacerlo Todo por conversión De un solo sac ¿Ya? De un solo sac Lo que tengo que encontrar En otras palabras ¿Ya? Si me está pidiendo El porcentaje Perdón La concentración En partes por millón ¿Qué les relaciona El porcentaje En partes por millón Los miligramos Del soluto Que están buscando En este caso El calcio Dividido Entre los litros De solución En este caso ¿Cuál es el volumen De solución En litro? Este volumen De acá Entonces Este dato Ya lo tienen ¿Ya? Concentración Vamos a colocarlo Hasta la derecha Partes por millón Ustedes saben Que es miligramos De soluto ¿Ya? Miligramos de soluto Dividido entre el volumen En litros ¿No? Litros de solución Esto de acá Ustedes ya lo tienen Es estos 650 litros Lo que les falta Es encontrar Los miligramos De soluto ¿Cuál es el miligramos De soluto? El calcio Como les dije Desde un inicio ¿No? Ustedes analizan La pregunta Y ven que se les está Pensionando Entonces Como me está diciendo De calcio Tengo que encontrar Los miligramos De calcio ¿Ya? En toda la reacción Bien Entonces ¿Dónde se encuentran Los calcios? Se encuentra En este Compuesto De acá ¿Ya? Se encuentra En ese compuesto De acá Listo Entonces Bajo eso Nosotros vamos A encontrar La concentración De calcio ¿Sí? Bien Entonces Acá voy a necesitar El peso molecular Del carbonato De sol ¿Ya? El peso molecular Sería 12 Tengo 3 oxígeno Sería 3 por 16 Su peso atómico ¿No? Y listo Eso Entonces Aquí nosotros Resolviendo esto A ver Para nos dar El peso molecular 2 por 23 Más 12 Más 3 por 16 ¿No? Sería eso 3 por 16 12 2 por 106 Gramos Sobre mol ¿Ya? Listo Tienen el peso molecular Ahora vamos a resolver esto ¿Ya? Masa De calcio En miligramos Lo vamos a hacer Todo de un solo saque Como les decía ¿Ya? Bien Entonces Acá vamos a partir De esto ¿Ya? Vamos a encontrar La masa De calcio Partimos De la masa Que estamos utilizando El carbonato de sodio 1115 Gramos De carbonato De sodio Voy a pasar A moles Porque ustedes Cuando ven Los moles Que reaccionan ¿No? Esto con esto Pues obviamente Siempre tiene que pasarlo A número de moles ¿No? Cada compuesto Siempre ¿Ya? Entonces cuando entra La reacción química Y quieren saber La relación de esto Siempre hay Número de moles Entonces yo sé Entonces yo sé Que acá Para relacionar Esto con esto Lo voy a pasar A número de moles Con el peso Molecular Un mol De carbonato De sodio Tiene 106 gramos De carbonato De sodio ¿Ya? Carbonato De sodio Esto Y esto Se baja Listo Ahora quiero Pasar de este Compuesto A este Compuesto Como les decía Cuando ustedes buscan Esa relación Una reacción química Siempre tiene que estar En moles Siempre Entonces acá Ustedes saben Que un mol De carbonato De sodio Reacciona Con un mol De cloruro De calcio ¿Sí? Vamos a continuar Todavía con esto ¿Ya? Lo mismo que les decía Hace un instante ¿Ya? Ustedes acá No les interesa La cantidad De cloruro De calcio Les interesa Solamente La cantidad De calcio Entonces lo que hicimos Hace un instante ¿No? Me voy a fijar En estos compuestos En este un mol De cloruro De calcio ¿Cuántos moles De calcio Tengo? ¿Sí? Porque la concentración Me pide en iones De calcio No en cloruro De calcio Entonces ustedes acá Pueden observar Que en un mol De este compuesto Hay un mol De calcio ¿Sí? Un mol De calcio Listo Ahora como yo lo necesito En masa En miligramos Voy a seguir haciendo Una conversión ¿No? Dos conversiones Yo digo que en un mol De calcio Para pasar de moles A más en gramos Tienen que utilizar El peso atómico ¿No? Les dice que Un átomo de carbono Tiene 40 gramos Ese es el peso atómico ¿No? Está igual en su En el modelo Por si acaso Entonces acá tenemos 40 gramos De calcio ¿Sí? Eso Esto y esto se va Esto y esto se va Esto y esto se va Ahora nosotros acá Lo queremos en miligramos Porque lo queremos En partes por millón ¿No? Entonces aquí todavía Continúa una conversión Y digo que un gramo De calcio Tiene mil miligramos De calcio Esto y esto se va Ahora sí Ustedes ya lo tienen En las unidades Que queríamos ¿Ya? Listo Proceden a hacer El cálculo ¿Ya? Entonces acá La fracción Mil ciento quince Ciento quince Por uno Por uno Por uno ¿No? Eso no va a intervenir En nada No va a dar el mismo Resultado Vamos directamente Acá ya Por cuarenta Eso uno no interesa Que lo coloque En la calculadora No le va a afectar En nada Multiplicado por mil De arriba ¿No? Por mil Ahora acá abajo Tenemos ciento seis Y después uno 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 Y uno Eso no va a afectar Simplemente ciento seis ¿Ya? Y ustedes ahí tienen La masa en miligramos Cuatrocientos veinte mil Setecientos cincuenta y cuatro ¿Ya? Cuatrocientos veinte mil Setecientos cincuenta y cuatro Entonces acá voy a hacer Más espacio ¿Ya? Voy a colocar esto Por acá Cuatrocientos veinte mil Setecientos cincuenta y cuatro Miligramos De calcio Y listo Ya lo tienen todo Para encontrar Este Esta concentración En partes por millón ¿Sí? Entonces la concentración En partes por millón Vamos a hallarla ¿Ya? Este Va a ser igual A estos miligramos Que encontramos Cuatrocientos veinte mil Setecientos cincuenta y cuatro Miligramos de Ión de calcio Dividido entre los litros De solución ¿Cuáles son los litros De solución? Esta agua dura ¿No? Seiscientos cincuenta litros Entonces todo esto Dividido entre Seiscientos cincuenta Litros De solución En este caso El agua dura Es la solución ¿Ya? ¿Por qué darle Mucha vuelta? Listo Y nosotros ahí Encontramos la concentración ¿Ya? Entonces dividimos Cuatrocientos veinte Setecientos cincuenta y cuatro Dividido entre Seiscientos cincuenta Y esa es la concentración En partes por millón Seiscientos cuarenta y siete Coma tres Miligramos Sobre litros Y es eso Bien Entonces en esto Tienen alguna consulta Tienen alguna duda Algo que no se haya entendido Ya Entonces eso sería ya chicos Les voy a pasar este documento Por el grupo Y creo que también El compañero Se va a pasar la grabación Para que Por ahí en alguna parte Ustedes se hayan perdido ¿No? ¿Sí? Entonces Y pueden volver a ver el video Y volver a repasar ¿Ya? Bien Si no hay consultas Entonces nos retiramos ¿Ya? Espero que les vaya bien Ese examen Y eso ya Hasta luego chicos Yo quería salir Creo que Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias 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 Gracias